El sistema eléctrico de México no está preparado para una sobredemanda, tras los apagones que se registraron recientemente, producto del aumento en el consumo de luz por una ola de calor. Y es que la propia Comisión Federal de Electricidad reconoció que la demanda de energía eléctrica en el país aumentó un 13% respecto a la demanda que se registró en 2023. Que no tenemos luz, hemos reportado, luego se nos va desde las 4 de la tarde y regresa hasta las 12 o 11. Hemos estado con mis vecinos esperando a que nos den una solución, pero no nos la dan. El uso de energía eléctrica en el país fue tal que el Centro Nacional de Control de Energía declaró en emergencia el sistema eléctrico durante cuatro días. Todo derivado de los más de 40 grados de temperatura que se registraron en decenas de estados, donde aumentó el uso de ventiladores, aires acondicionados y sistemas de enfriamiento. Ya prácticamente ya las camas casi las sacamos al patio por lo mismo, porque ya el calor está insoportable. Y luego sin luz, ¿cómo? Pero además de los usuarios domésticos, representantes del sector privado reconocen que las empresas se ven afectadas al no estar preparadas para enfrentar un apagón. Y es que dejar de operar implica parar su producción y seguir pagando salarios a sus trabajadores durante un periodo de tiempo improductivo. Tenemos empresas que trabajan 24 horas, por lo tanto, en las noches cuando prenden los climas, aires acondicionados y se genera mucho más consumo de energía eléctrica, es cuando afectan la parte de la capacidad que tiene CFE para proporcionarla. Tras la ola de apagones que se registró en mayo de este año, la CFE informó que las interrupciones afectaron a por lo menos el 5% de la población y que los cortes se deben provocar debido al desbalance entre la demanda y la generación de energía, que se tiene que igualar de manera instantánea. Y se ejecutan con la finalidad de poder mantener el control del sistema eléctrico nacional y evitar que la perturbación pueda evolucionar para tener una mayor afectación en todo el sistema. Las excusas servirán de muy poco para convencer a los pobladores que además reclaman los altos costos de la luz. Un servicio que de acuerdo a organizaciones civiles debe ser considerado como un derecho humano. El día de hoy nuestro país produce la suficiente energía para abatir el consumo nacional. El problema que yo he mencionado es la falta de inversión o la inversión necesaria que hay que hacer en la transmisión de la energía y la distribución de la misma. Elías Durán, Meganoticias.